¿Por qué es mejor esperar? Lo que nadie te dice acerca del sexo. Por Dana Gresh. Capítulo 12. La línea. La conversación entre mis dos pasantes en edad universitaria y yo fue más o menos así. Yo. ¿Cuál es la pregunta candente sobre sexo en la mente de las mujeres en edad universitaria? Camila. ¿Cuál es la línea? Brenda. Sí, eso. Camila. La línea es muy delgada. Todo el mundo lo sabe. No tenga sexo. ¿Qué significa eso? Brenda. Al igual que con los besos, ¿cuál es la línea para los besos? ¿Qué tipo de besos? ¿Cuántos? Camila. Según todo lo que escuché en el colegio cristiano, besarse está bien, tener sexo no. Todo lo demás depende de ti. Brenda. ¿Igual que está bien acariciarse? Nadie habla de eso. Camila. El pastor de jóvenes de mi novio le dijo que cualquier cosa por encima del cinturón está bien. Brenda. ¿Qué? Debes estar bromeando. Eso será en la teoría. Puedo decirte que el pastor de jóvenes del novio de Camila es un completo imbécil. Los nombres en esta historia se han cambiado gentilmente para proteger su identidad, aunque no lo merece. La teología de esta canción, de Beyoncé, es mejor que la de él. Sin embargo, cuando lo piensas detenidamente, aunque es pegadiza, no es un buen mensaje. Creo que todos debemos tener cuidado de no escuchar a los imbéciles cristianos que no se toman el tiempo para examinar las escrituras en busca de la verdad y a menudo justifican el pecado mientras ignoran el amor exclusivo de Yadá. En este capítulo voy a usar la verdad de la Biblia para tratar de responder todo lo que siempre quisiste saber sobre la pregunta cada vez más popular. ¿Qué tan lejos es demasiado lejos? Sigue leyendo para saber más sobre este tema. Hablemos con sinceridad. Hay mucho sexo por ahí. Aproximadamente el 75% de las estudiantes de secundaria se gradúan sin ser virgen. Si vas a un campus universitario público, aproximadamente el 81% de las estudiantes con las que te encuentras son sexualmente activas. Quizás no te cueste creerlo debido a los paseos de la vergüenza que presencias los domingos por la tarde. Cuando estaba entrevistando estudiantes de Penn State, hablé con una joven que era notablemente distinta a las demás. Se llamaba Sandra. Tenía un brillo en los ojos y una libertad en su espíritu, que la diferenciaban de muchas de las jóvenes con las que he hablado. Incluso diría que era una joven con carácter. Sandra es virgen. Pero esa ha sido una decisión costosa para ella. Otras estudiantes se jactan durante la clase sobre cosas específicas que hicieron con los chicos, dijo Sandra. Por supuesto, no participo en la conversación porque no voy a fiestas. Luego levantó un poco el mentón y los hombros al decir Algunas de mis amigas no entienden por qué no voy a fiestas. Pero nunca sentí el deseo de participar del mundo de las fiestas. Y debido a eso, siento que tengo más control de mi vida. Mientras escribo esto, Sandra está estudiando historia del arte en el extranjero. Se encuentra en Roma, pasando el mejor momento de su vida. Qué contraste con muchas jóvenes con las que trabajo, que están tan preocupadas por el fracaso de una relación momentánea, que se quedan cerca de casa en lugar de explorar y aprovechar el regalo de Dios llamado soltería. Otra estudiante con la que hablé había quedado atrapada temporalmente en el mundo de las fiestas y el sexo, pero pronto sintió lo superficial que era. Cuando se retiró de todo eso, experimentó el mismo tipo de burla de sus amigas. Esto la llevó a preguntarme. ¿Por qué hay tolerancia, para todo menos para la sobriedad y la abstinencia en este tema? ¿No merecen respeto este tipo de decisiones saludables? Honestamente, en varias ocasiones quise hacer la misma pregunta al liderazgo de algunos campos universitarios seculares. Sin embargo, en lugar de alentar el autocontrol, a menudo dedican tiempo a escribir disculpas públicas, ambiguas, legalmente redactadas, por incidentes desafortunados que ocurrieron en el campus con relación al consumo de alcohol, drogas y promiscuidad. Las cartas, por supuesto, se escriben en un tono de tolerancia. Los medios locales tienden a hacer la vista gorda ante la contradicción y lógica de la tolerancia, sin tomarse nunca el tiempo para crear una atmósfera de aprobación para opciones más seguras y saludables. Y entonces todo sigue igual. Tú y yo vivimos en un mundo que es completamente intolerante con la pureza sexual y el autocontrol. Entonces, ¿qué está bien? ¿Qué tan lejos es demasiado lejos? Voy a desglosar esto con preguntas reales que mujeres de edad universitaria me pidieron que respondiera a discreción en nuestras reuniones privadas. ¿Cuál es la línea para los besos? Buena pregunta y un buen punto de comienzo. Los besos pueden ser dulces e inocentes o peligrosamente seductores. Para comprender todo el poder de un beso, exploremos el sistema nervioso autónomo de tu cuerpo. Este es el sistema que controla el miedo, como cuando chocas el automóvil de tu padre y tu cuerpo entra en una sensación repentina de calor. Las respuestas pavlovianas, como cuando se te hace agua la boca porque hueles el puesto de rosquillas. Y la estimulación sexual, como esas agradables mariposas que sientes en la barriga cuando tu chico pasa los labios por tu mejilla y percibe su fragancia. Estas respuestas no están controladas por tu mente. No te dices a ti misma, uy, acabo de destruir el guardabarros delantero de mi auto. Creo que elegiré sudar ahora. En cambio, el sistema nervioso autónomo lee instantáneamente la situación y envía señales a tus otros sistemas corporales que te hacen sudar, salivar o inflamarte. Aquí es donde besarse puede volverse peligroso. Razón por la que es vital clasificar los besos, al igual que los sismólogos clasifican los terremotos. Un beso agradable con la boca cerrada puede crear un pequeño temblor del sistema nervioso autónomo, digamos un 1 en la escala de Richter. Apenas perceptible, puede sentir una agradable ráfaga de conexión, pero nada se sale demasiado de control. Si bien he alentado a mis hijos a reservar ese primer beso todo el tiempo que puedan y dárselo a alguien especial, como tal vez sea su prometido o prometida, no voy a argumentar que no pueden besarse en absoluto. El beso breve e inocente seguramente no te causará problemas. Sin embargo, luego está el tipo de beso que llega a un considerable 6 en la escala de Richter. Ya sabes a qué tipo de beso me refiero. Es el beso apasionado al que puedes sobrevivir o no. No tengo que describirlo, pero tu boca ahora está un poco más comprometida, junto con ejemplos de tus sensaciones gustativas. ¿Recuerdas el sistema nervioso autónomo? Acabas de acelerar el suyo, y tal vez el tuyo también. Para nosotras las mujeres, la respuesta del sistema nervioso autónomo es un poco más lenta, pero la del hombre es inmediata y fuerte. Dicen, sexualmente hablando, que las mujeres son como ollas de cocción lenta. Y los hombres son como microondas. Con este beso comienzan a ocurrir respuestas corporales muy específicas, y puede producir una intoxicación a tal punto de cegarte. Proverbio 5, del 18 al 19 dice, Goza con la esposa de tu juventud, que su amor te cautive en todo tiempo. La palabra cautive se traduciría mejor intoxique. Esto es lo que hace el sistema nervioso autónomo. Intoxica. ¿Recuerdas esa gran dopamina química que Dios creó para hacer que una esposa sea adicta a su esposo? Bueno, es potente como la bebida alcohólica, y en realidad, te intoxica. Una vez que la haces fluir, es muy difícil incluso recordar por qué quieres parar. Finalmente, está el beso superapasionado con en posición horizontal, uno sobre el otro. Una vez que estás acostada, esos temblores son tan poderosos que sin duda derribarán algunos de los valores que afirma sostener. Mantente en posición vertical. Básicamente, mantén el mundo sísmico, tranquilo, al establecer límites en cuanto a los besos, hasta que seas la esposa de su juventud. ¿Las caricias? Otra buena pregunta. Ya que estamos viendo Proverbios 5, 18 al 19, ¿notaste los puntos suspensivos en la cita anterior? Dejé afuera algunas magníficas palabras clave del versículo. De hecho, realmente dice así. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Es una cervatilla encantadora. Esa última oración, si nos fijamos en el hebreo, se traduciría mejor que su sexo o su sensualidad te intoxiquen todo el tiempo. Hagamos una pausa. Es notable para mí que Dios hizo que Salomón, en la profunda sabiduría que le había concedido, escribiera en este versículo acerca de un sistema corporal que la ciencia aún no había descubierto. Bien, continuemos. Fuiste creada con un gran poder para intoxicar con tu belleza sexual. Sin embargo, nota algo. Esa seducción ocurre entre una esposa y su esposo. ¿Y cuántas esposas? Dice, cosa con la esposa. Una esposa. ¿Tus senos fueron hechos para cuántos hombres? Uno. Qué oportuno fue Dios al haber dejado esto totalmente claro. Yadá. Yadá te llama a ser conocida por un hombre en una relación de amor exclusivo. Esto implica ser desconocida para los demás. Y eso incluye tus senos. Está muy claro. Demasiado para camisas, escotadas, blusas ajustadas y brasieres de encaje que sobresalen de tu blusa. Dios quiere que seas exclusiva. No solo en lo que permites que un chico toque con sus manos, sino también en lo que él acaricia con sus ojos. Déjame explicarte un poco más cómo funciona esa fábrica química dentro de tu cabeza, de la que hablamos hace varios capítulos. Te presento el superpegamento femenino, la oxitocina. Los hombres también tienen uno. Se llama vasopresina. La oxitocina se libera cuando una mujer alcanza el clima sexual. Se derrama sobre su cerebro en cantidades generosas, lo que crea un vínculo que hace que su deseo se conecte una y otra vez con el mismo hombre. Es el diseño de Dios para proteger la relación matrimonial. El Dr. Joey, fundador del Instituto Médico de Salud Sexual, observa. El deseo de conectarse no es solo un sentimiento emocional. El vínculo es real y casi como el efecto adhesivo del pegamento. Una conexión poderosa que no se puede cortar sin experimentar un profundo dolor emocional. La oxitocina no se genera solo durante el coito y el orgasmo. El cuerpo de una mujer también lo genera con un sensible contacto piel con piel. Es una sustancia química que tu cuerpo disfruta de muchas maneras hermosas. ¿Tu novio te toma de la mano? Oxitocina. ¿Disfrutas de un beso breve e inocente? Oxitocina. ¿Te acaricia el cabello? Oxitocina. Cada toque genera ese pegamento emocional. Dios incluso usa este químico para unirte con tus hijos, mientras los amamantas y los sostienes. Oxitocina. ¿Lea esto? Cualquier chico al que le guste lo que está por encima del cinturón, mejor que se ponga el anillo. No estoy sugiriendo que un anillo de compromiso sea suficiente. Me refiero al anillo de bodas. El día que diga sí, recibirá su licencia para tocar. Hasta entonces, confórmense con tiernas caricias en las manos. ¿El sexo oral es realmente sexo? Una vez cuando estaba exponiendo en una conferencia cristiana en un campus universitario secular, se me acercó una pareja. Era un jugador de fútbol estadounidense casi adorado en la universidad. Con todo su orgullo, se paró junto a su novia para decirme que estaban usando su condición de celebridad para fomentar la pureza en el campus contaminado de sexo. Siempre que tenemos la oportunidad, hablamos de nuestra filosofía, dijo sonriente. Con un toque de orgullo, podría agregar. Al notar una clara expresión de vergüenza en el rostro de la muchacha, sentí la necesidad de aclarar. ¿Cuál es la filosofía de ustedes? Nos limitamos al sexo oral, respondió. Ella se echó a llorar. Pasé algún tiempo hablando con esa pareja y descubrí que ella sabía que habían llevado las cosas demasiado lejos, pero no quería arriesgarse a perder la relación. ¿Con cuántas jóvenes hablo que caen en la trampa de esa mentira? La verdad era que él realmente la amaba y estaba tratando de protegerla y respetarla, pero nunca había recibido una buena enseñanza sobre cómo hacerlo. El joven podía sentir que en realidad el sexo oral estaba perjudicando su relación, pero no sabía por qué. Estaba completamente desolado por haberle causado tanto dolor. Juntos se comprometieron a mantener una norma más alta y me aseguré de que tuvieran un mentor que los ayudara a avanzar con cierta responsabilidad. Ella no lo perdió después de expresar lo que pensaba. De hecho, la sinceridad y el compromiso con la pureza mejoraron su relación. Sin embargo, esta pareja no es la única que no sabe dónde trazar la línea. Aproximadamente el 50% de los estudiantes universitarios ha tenido sexo oral en los últimos 30 días. Me entristece lo común que se ha vuelto y me mortifica que tantos lo justifiquen y aleguen que no es realmente sexo. El sexo oral expone a una mujer a la misma conexión e intimidad emocional que las relaciones sexuales vaginales, así como las mismas enfermedades de transmisión sexual. En los últimos años, el BPH o virus del papiloma humano, la causa principal del cáncer del cuello uterino, también se ha relacionado con el cáncer de garganta. Y por lo que sé, no lo llaman amistad oral. Es sexo. Y es cruzar la línea para cualquier joven soltera que espera algún día disfrutar de Yadá con su esposo. Es probable que continuemos así por un tiempo. Las mujeres cristianas que quieren vivir en pureza desean respuestas concretas. Lo entiendo. Pero creo que podríamos estar haciendo las preguntas equivocadas. Creo que el verdadero problema no es ¿qué tan lejos es demasiado lejos? Lo que realmente se quiere saber con esta pregunta es ¿hasta dónde puedo salirme con la mía? En cambio, tal vez deberíamos preguntarnos cómo podemos evitar cuidadosamente cualquier cosa que pueda causar que el sistema nervioso autónomo desencadene una intoxicación sísmica y catastrófica. Y Dios nos da un versículo que traza la línea con bastante claridad. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Efesios 5.3 Me parece que la línea de virginidad no es nuestra norma de pureza. Conozco a muchas vírgenes que son cualquier cosa menos puras. Y conozco a muchas vírgenes que viven vidas hermosas de pureza después de aprender de sus errores. No se trata de descubrir qué tan cerca podemos llegar de esa línea de virginidad sin pecar. Sino, en cambio, tratar de llevar una vida donde ni aún se nombre el pecado sexual. Así que comprometámonos juntas a hacernos esta pregunta regularmente. Señor, ¿en qué he nombrado el pecado sexual en mi vida?